La guacamaya verde limón, el cóndor de los Andes, el tití gris y el oso de anteojos. Son cuatro especies de varias que se encuentran en vía de extinción y que son conservadas en el zoológico de Medellín para preservar su vida y alejarlas del mercado negro. No todos los animales que llegan acá se quedan para siempre acá en el zoológico, sino que algunos de ellos están en programas de conservación y liberación. Por ejemplo, tenemos al monoblado rojo. El monoblado rojo es un animal que es muy decomisado por las autoridades ambientales y es muy traficado en el país. Por eso, en los últimos años hemos liberado, reintroducido a su medio ambiente natural, más de 150 monos aulladores. Para el cuidado de los animales y del medio ambiente, el trabajo con los niños es pieza clave. Por eso, hace 15 años se creó el Club Científico, en el que participan niños y adolescentes entre los 5 y 16 años, como Juan Camilo, quien se enteró de su existencia leyendo una revista. Pues aportamos al medio ambiente, más que todo es como culturizando y diciéndole a las personas que cosas tienen que hacer para que no le hagan tanto daño al planeta. Y a los animales, pues cada vez que uno mata a un animal, lo que está haciendo es modificando todo el ecosistema. La idea es enseñarle a niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años aproximadamente, a investigar, a meterlos en el cuento de la investigación científica, tomando como base los animales y la gran biodiversidad que tenemos aquí en el parque. Ser un ejemplo para otras ciudades también es uno de los objetivos del Club Científico de los Zoológicos Santa Fe. Incluso se convierte en una vocación para los niños, quienes terminan en su mayoría estudiando carreras afines al cuidado de la fauna y la flora.